Sigue siendo la novedad, la presencia de Toyota a través de un auto representativo como el Canry, que es lo que se usa prácticamente del centro de la carrocería y la parte trasera también. Este es el auto que se ensayó el martes para tratar de disminuir y de pronto prácticamente achicar y mucho el segundo siete décimos de diferencia de performance que tenían en la vuelta en la carrera de Viedma. Bueno, acá fue un inconveniente que hubo en el motor después del ensayo en La Plata. Apareció una merma de potencia, lo desarmó Rodio Agud, el responsable, encontró un cilindro rajado, tuvo que repararlo de apuro, ya lo banqueó seguramente en su taller. Fíjense, está empaquetado, está Kislin acá supervisando el montaje del mismo. Pero uno de los cambios más importantes es que se ha pasado del difusor, le digo lo que es el difusor. Estos son, por ejemplo, este es el múltiple de admisión. Acá están los carburadores. En el caso de los motores que diseñó Berta, es el único motor que yo conozco en el mundo, que teniendo seis cilindros, por eso hay seis bocas de admisión, tiene cuatro carburadores, es decir, dos carburadores doble boca. Bueno, el carburador tiene en la parte de entrada un sistema de difusor acelerador de velocidad de aire para lograr el efecto de carburación. En la carrera de Biedma, el carburador tenía un difusor de 32 milímetros, ahora fue a 38. Miren, de 32 a 38, como es área, como es superficie, es un 40% más. Yo no lo quiero desmentir a Rodi Agut, él dijo 4 o 5 caballos. Yo me atrevería a decir que no hay menos de 8 a 10 caballos, y seguramente lo vamos a notar a la hora que esté en la pista. El otro cambio importante, había muchas quejas, mejor dicho, una tendencia del auto muy complicado, atrás una falta de carga, tenía en principio una proporción de 60% adelante y 40% atrás. Con esta modificación quedó con más carga atrás que adelante, a diferencia de cuando fueran a Biedma, tiene el 55% de la carga atrás y el 45% en la parte de adelante. ¿Saben dónde está la modificación? Este es el deflector, un deflector que tiene de ancho, es decir, de aleta a aleta, 1.520, bastante más que en la carrera de Biedma. Es la misma medida que utiliza el auto que representa a Chevrolet y el que representa a Dodge. Además, hay otro valor importante que es el ancho en este sector, área de carga, por supuesto, que pasó de 160 a 220 milímetros. O sea, hay 60 milímetros más que es muy importante. Y por último, también hay un desplazamiento hacia atrás. Ahora han tomado una medida que en la referencia de la técnica tiene que ver con parte de la estructura. O sea, desde un orificio que hay aquí de la estructura tubular del auto, medido hacia atrás, este tiene en la carrera de Neuquén, a diferencia de la de Biedma, 90 milímetros más de desplazamiento. Es decir, ganó en superficie de trabajo aerodinámico, en el tratamiento de la corriente de aire superior, y ganó también en brazo de palanca. Algunos dicen, por ahí se pasaron, ¿eh? Esperemos que no haya sido así, pero también es la voz de la técnica de la CTC, que si se pasaron no va a haber, digamos, el mismo reglamento en la tercera carrera. Se va a modificar. Lo único que va a ser distinto en relación a lo que estamos viendo hoy es que este sector, en lugar de estar libre como está acá, que de alguna manera sería un beneficio, va a tener que ir cerrado. Detalles de este auto que se va desarrollando en el turismo de carretera, que representa a Toyota, y que tiene partes de la imagen del Canry, y se lo mostramos en Campeones.